Contigo, Perú Emocionada de gracias al cielo Por darme la vida Contigo, Perú Eres muy grande y lo seguirás siendo Pues todos estamos Contigo, Perú Sobre mi pecho llevo tus colores Están mis amores Contigo, Perú Somos tus hijos y no sus diremos Pues triunfaremos contigo, Perú ¡Vamos! Unir a la costa Unir a la sierra Unir a la sierra contigo Unir a la sierra Unir a la sierra Unir al deporte Unir al centro del centro y del sur A triunfar peruanos, que somos hermanos Que será la gloria, nuestra gratitud Te daré la vida, y cuando yo muera Me uniré a tu tierra, contigo Perú Te daré la vida, y cuando yo muera Me uniré a tu tierra, contigo Perú Uniré a la costa, uniré a la sierra Uniré a la sierra, contigo Perú Uniré a tu trabajo, uniré al deporte Uniré al deporte, uniré al amor Te daré la vida, y cuando yo muera Me uniré a tu tierra, contigo Perú Te daré la vida, y cuando yo muera Te daré la vida, contigo Perú Pero, ¡Los países ser humanos! Aqui no la vida, ятcha nunca en la vida, y cuando yo muera